Y dice güey Ahora conmigo aprenderás a bailar Mira que mi paso yo te voy a enseñar Ahora conmigo aprenderás a bailar Mira que mi paso yo te voy a enseñar Un paso pa' delante Y luego lo devuelves Un paso a la derecha Y luego tú lo inviertes y dices Centro, adelante, centro, derecho Centro, adelante, centro, derecho Centro, adelante, centro, derecho Centro, adelante A quien no le gusta este ritmo Parece a bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo Mueve las caderas, llora, baila suavecito A quien no le gusta este ritmo Parece a bailar ahora mismo A quien no le gusta este ritmo No importa si es tanto, todavía eres chiquito Ahora te voy a enseñar Otro pasito que a ti te va a encantar Gira la cadera aquí para allá Sigue la música, déjate llevar Ahora conmigo aprenderás a bailar Mira que mi paso yo te voy a enseñar Ahora conmigo aprenderás a bailar Mira que mi paso yo te voy a enseñar Un paso adelante Y luego lo devuelves Un paso a la derecha Y luego tú lo inviertes y dices Centro, adelante, centro, derecho Centro, adelante, centro, derecho Centro, adelante, centro, derecho Centro, adelante Centro, adelante, centro, adelante, centro, 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 Suavecito, a quien no le gusta este ritmo Parece bailar ahora mismo, a quien no le gusta este ritmo No importa si es grande o todavía es chiquito A quien no le gusta este ritmo A quien no le gusta este ritmo A quien no le gusta este ritmo A quien no le gusta este ritmo